Compañeros diputados, es bien cierto lo que se ha comentado, yo creo que aquí sin distingo de color partido lo que la sociedad espera y desea es que crecimiento sea general. No, en mi caso, tendré que aportar dentro del distrito, pero las propuestas que hagamos para el país, que sean sin distingo alguno. Yo les quiero comentar que en unos días más presentaré, junto con algunos compañeros más, la creación del Banco Social, ya que en este país no hay un brazo financiero para el sector social, como lo tiene el privado, que es el que prevalece y es uno de los principales problemas de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, aparte de la sobreregulación. Al mismo tiempo, hay una invitación que también les da a llegar, Presidente, a todos los compañeros diputados, una visita a una cooperativa pesquera de la Balón en el Senado de Baja California. Esta exporta hacia toda Asia. Y en otro avance, Karina, esta legislatura que quiero proponer es que todas las reformas que aprobemos, que lo hiciéramos con la perspectiva de género. Así mismo que cada uno y una de nosotros y una de ustedes lo hiciéramos en esta y en las demás comisiones donde somos integrantes. Muchas gracias. Mucho gusto.